¡Vámonos, ¡ahí! Antes de conocerte, todo era triste sin ilusión Eran mis noches frías y un gran vacío Es el que llenaba mi corazón Pero cuando llegaste, de mí arrancaste tanto dolor Me motivaste a amarte con tu cariño Y con tu ternura mi vida cambió Y llegaste tú Como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú Entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú Teniendo hoy contigo Todo un dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste Me enamoraste con puro amor Y hoy quiero confesarte Que solo tuyo Que solo tuyo Eso es mi corazón Eso es ¡Vámonos, ¡ahí! ¡Vámonos, ¡ahí! ¡Échale con bueno, señores! ¡Vamos, hasta México! ¡Vámonos, ¡ahí! ¡Vámonos, ¡ahí! ¡Vámonos, ¡ahí! ¡Vámonos, ¡ahí! Y llegaste tú Como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú, entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú, trayendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste me enamoraste con puro amor Y hoy quiero confesarte que solo tuyo, que solo tuyo es mi corazón